Uh, estamos en Kikun Ahora, a ver Tenemos que subir este Ah, dependiendo de los capetes Jajaja, claro Se cae Ah, ya R.S. Cuidado Toma, segundo Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro El último, el último Jajaja Derrotado Jajaja Se fue Oye, se fue Agárrenlo Bien Oh, ya 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 cayó por ahí, ahí va, toma, cabeza dura, cabeza dura, a ver si es duro B 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 ¡Te derreté de nuevo, Donkey! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Perfecto! Tom, 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 tom... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Otra para ti! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Falta una! ¡Falta solo una! ¡Falta solo una! ¡Bien! ¡Derrotado! ¡Ay, amigo! ¡No te arranques! ¡Perfecto! ¡Oh, sí! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No hay ninguno! ¡No! ¡Ah, sí! ¡No te vayas! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No! ¡Noo! no no vamos a liberar a los 3 vamos 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 por tu vida vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está acá? ¡Vamos! ¿Y ahora? ¡Ah, te voy a pegarle! ¡Ah, te voy a pegarle! ¡Vamos! 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 ¡Ah, iamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo ir con esa? ¿Y ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué hago? Ah, te voy a ir abajo Tengo que hacer lejos, pero... Por acá Por acá Tengo que hacerle un carril No acaba el tiempo Viene, viene A ver, los muchachos Vamos No, 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 no Ah, vamos Vamos No, no, no No, no No, 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 no ¿Me seguí? ¿No me llega nadie? Sí Ahora sí ¡Ay! ¡Oh! 18 segundos 18 segundos ¡Bien! ¿Y ahora? ¡Ja, ja, ja! Se cayó ¡Uuuu! Perdí mucho tiempo arriba Le ponemos los botones ¿Ya terminé? ¡Ja, ya terminé! ¡Pareje! Tengo que aplicar un modo de control evaderos Para niveles normales Ahora puedo jugar detenidos Tengo que hacer No, estoy esperando para dos juegos Tengo que aplicar niveles Expertos ¿Cuáles son esos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!